La participación abierta al juzgamiento La participación abierta al juzgamiento La participación abierta al juzgamiento No olvidemos que el primer finalista se lleva 50 mil pesos del criadero El Samán La participación abierta al juzgamiento 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 ¡Gracias! 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 Señoras y señores, la calificación quedó de la siguiente manera. La primera gran campeona, sensación de Villagloria, la hija de Bribón de San Isidro. Tercera finalista, Milonga, la hija de Bribón de San Isidro en dulce miel monta Juan Ochoa. Y cuarta finalista, metralleta de la disculpa, la hija de Espejismo de Santa Gertrudis en silueta de la Mercedes monta Leonel Ospina. Señoras y señores, se ha juzgado el gran campeonato en el Pasofino colombiano. ¡Gracias! 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 EMBRABANADO Son esos labios tuyos mi destino fatal. Dicen que con el tiempo los recuerdos esπό... Se ahonda en el olvido... ..se ahonda en el olvido... ..se ahonda en el olvido... ...se ahonda en el olvido... ..se ahonda en el olvido... ...se ahonda en el olvido... Gracias por ver el video.